Alien, chabuzos, cachónco, pecho, chimparimunco, caicanal, man, y mainaya, casan, chichis, lactamases, o agremasis, no ga parlarimu, saikichis, cae España, lactamanta, pacha, cuna, aparimu, saikichis, cae Itake Izuna, pura alcantara de Bristonesca, pae, ta creanga, virgenes del sol, cae, chua, pica, man, limp, ikuna, inti, manta, cae, ta cao, ricosun, centapis, ea, chaniña, cae Itake Izuna, cascanta, peru, manta, unhaiña, cae 1986, cae Itake Itakeerimo, xa ita cao, ricosun, ganguna, imantachi, achan, chichis, paimanta, astau, cae, garimu, ichis, cae caja, comentaris, xa, imaginan, no gaña, orita, oan, cae, minas, cae, chista, cuna, parlarisa, castilla, caliupis, una masenchista. Hola, gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a la cantante pura Alcántara de Bristonesca. Ella va a cantar Vírgenes del Sol, en quechua sería y impica una intimanta. Esta canción vamos a ver a petición de un suscriptor, Johan Christian, por él vamos a ver y disfrutar de esta canción. También me he enterado de que esta cantante es peruana. Esta canción que va a cantar fue cantada en Alemania en 1986, interpretada por el trío que a ella le acompañaba. En sí era un trío, la voz y dos artistas tocaban los instrumentos. Eso es lo que sé por el momento. Si ustedes saben más de su historia, biografía de esta cantante, pueden comentar en la caja de comentarios. Así yo puedo leer y también contestarle. Ahora vamos a disfrutar de la canción, a ver qué es lo que nos transmite, qué es lo que sentimos. Según a eso ya saben ustedes que yo les voy comentar lo que yo sienta. Ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. También pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Si ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. En Alemania, ¿no? Imagínense en ese año cantando y en otro país. Charanguito, noble instrumento. Charanguito, noble instrumento. Charanguito, guitarra, bombo. Bueno, para empezar, lo que puedo comentar. Esta canción fue compuesta por el pianista-compositor peruano Jorge Bravo de Rueda, después del Cóndor Pasa, ha empezado a ser también muy famosa y conocida a nivel internacional. ¿Qué quiere decir? Es una canción sin fronteras. Es una canción reconocida en todo el mundo. Quizás muy pocas personas contemporáneas mías y de la época de la generación Z, como se dice, conocen muy poco de estos artistas. Pero también tenemos que reconocer que como estos artistas, como esta cantante en particular, ya anteriormente les he dicho, en cada país siempre hay una que resalta. Y en todos los países hemos ido conociendo a muchos artistas. Pero lo que quiero mencionar es que en Perú hay más artistas de este género soprano, como se puede decir. Ya anteriormente, no sé si es contemporáneas y Masuma. Pero después, en 2015, Silvia Falcón también canta esta canción casi idéntica. Y luego, hoy en la actualidad, está Laura Pilar, que es una niña. Yo creo que ella debe estar sobre sus 18 años también. Esa niña que también canta a las vírgenes del sol, que también es peruana. Que ustedes deberían de, hermanos peruanos, conocerlas. A ellas también cantan hermoso como lo que está cantando Pura Alcántara. Eso es lo que puedo resaltar, porque esta voz es la que transmite en el corazón. Entra por el oído, por todos los lados. Es como decir, es un orgasmo, pero para el oído y para las emociones. Eso es lo que nos transmite. Al menos eso es lo que siento yo. Aparte de los que tocan los instrumentos, pues ellos tienen que saber tocar al unísono para que acompañe esta hermosa voz. Que esa voz mismo hace la voz de la quena, como anteriormente les he dicho. Alguna vez toquen la quena y suben esas notas. Yo creo que los que tocan los vientos, el kenacho, la quena, la flauta dulce, pues se une la voz con el sonido de la quena. Eso es cuando te llega hasta las entrañas ese sentimiento de ser andino, de ser sudamericano. Bueno, eso es lo que puedo comentar por el momento. No, 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 no. No, 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 no Internacional, suma. Primero, carga Condor Pasa. Chai compositor Daniel Alomías, chai... Hinaja tahtakai tahtiwan tokuiladomazinku kai kinsaruna. Chantapis, kunan kai Perupitian, is kai Uarmis kikianta tahtakin, kai dos mil kinsipe tahterga kai Silvia Falcoun is kakakizuna, perumantakikin tahtimun. Kunan kai unxaipi ni suman, oa que son las personas que han creado en particular, la hora Pilar, y han hecho un poco que hacía que el pueblo se le gustó en Perú. Hay muchas personas que han creado en Perú. Pero no se han creado que los peruanos han creado que los peruanos han creado que los peruanos son los que han creado que los peruanos han creado en Perú. Y hay cosas que hacen. Y vamos a ver con un poco de tiempo para que se ponga en una zona, como se puede ver con el futuro. Eso es lo que nos vemos en el video. y nos vemos en el video, que nos vemos en la zona. No, 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 no. Lo que también puedo comentar es esa facilidad que tiene, ¿no? Esa facilidad vocal que tiene ella de subir. Yo no sé, ya les he dicho que yo no soy vocal, pero lo que yo veo es subir el tono, bajar. Es como si fuese una canción gutural, pero al mismo tiempo no también tener los pulmones suficientes para poder cantar, porque no es fácil. Yo al hablar ahora mismo me canso y ella cantar así, uff, eso es tremendo, eso es de valorar. También de valorar que hay mujeres pues que hacen historia, pero que no son reconocidas. Pero, como siempre yo aquí en este canal siempre aprecio todo lo que es la música andina, porque es parte de mis raíces, parte de que yo soy de ahí. Y no importa si soy de Perú, Bolivia o Argentina, ¿no? Somos todos sudamericanos y esta música pues nos llega. A mí me llega. Yo estoy hablando en general, pero eso es lo que yo siento. Espero que también a ustedes les llegue. Desde entonces, no se haceis, no se hagan, no se hagan. No se hagan por ningún pulmones, en cuanto a personas. No se hagan por ningún pulmón, que no se hace nada. y la gente que nos hacía, que nos ayudaba a hacer un poco de trabajo. Y, en realidad, a los hermanos peruanos, los hermanos peruanos, los hermanos, los hermanos, conan y tean iskai selvia por el falcón laura pilar y me nata chaikuna tabxina o paja man apanango tean y maraiko no ganchis canxis kai no ganchis pat kaita kega mana importancia pero manta bolivia manta argentina manta mailado mantaps kai sudamerica entero kaitaki son gomantzamo no gaman son gomantzamo kai pacha entero pizuna uyarinku kai hina wahiak tasbipaikun sumat ahi yari kunku uyariku itaon jaita nogani gichisman punan kawarin ayapuni sol que radiante desperto ilumina mi nación en mi triste soledad sol que mi amada vuelva yo ya que todo es soledad en mi triste corazón sol que mi amor jure porque yo sin ti me muero sol que mi amor jure porque yo sin ti me muero sol que mi amor jure porque yo sin ti me muero calbatao sol muooooii sol Antes de terminar el vídeo yo quiero comentarles también algo. Como siempre yo dije, siempre estoy 100% segura de que los artistas, donde sea que van, no se olviden de dónde provienen y de dónde son. Si ven en este bombo lleva una máscara de diablo, aquí en esta mesa lleva unos monolitos representando al imperio inca, supongo. Y en sus ponchos que tocan los instrumentos llevan también símbolos tía guanacotas. Y eso es lo que siempre yo valoro de los artistas, de su sencillez a la hora de ir a representarnos en cualquier país. Y nosotros debíamos estar no simplemente orgullosos, sino no decir simplemente somos orgullosos. No, lo importante es ir a apoyar a sus canales, que crezcan para que ellos también nos hagan vídeos mejores. Hoy en día quizás Pura no tiene su canal oficial, yo he buscado bastante, también he buscado en Facebook para seguirla. No he encontrado, he encontrado varios canales en los cuales están sus vídeos. Gracias a ellos estamos viendo también este vídeo, pero aparte de eso tengan en cuenta que los artistas, si no tienen apoyo, no tienen lo suficiente para grabar sus vídeos. Es por eso que muchos artistas al inicio sacan una portada y luego la canción. Y hoy en día estamos acostumbrados a ver el tipo de vídeos y no estamos acostumbrados como antiguamente solamente a escuchar como en la radio escuchábamos y nos imaginábamos y hacíamos volar la imaginación. Hoy en día la imaginación ya está plasmada en un vídeo, pero para eso se necesita esto. Entonces es por eso que yo les apoyo a los artistas suscribiéndome en sus canales, comentándoles, dar like, así ellos se sienten apoyados. Es por eso que si ustedes ven los vídeos cortos que yo subo con su imagen en mi sudadera y luego la canción que he visto y en la canción que ellos han agradecido. También en la última parte del vídeo me gustaría que ustedes vean el corto porque son 30 segundos, que vean el último. Está el agradecimiento de los artistas de cómo se sienten ellos felices de que nosotros estemos viendo sus vídeos. Es por eso que les digo, aquí en este canal estamos viendo a artistas que están empezando, artistas que ya son grandes y artistas como estos que han sido muy grandes, pero que no han sabido ser reconocidos en su momento, se puede decir, ¿no? Pero no es tarde, por eso estamos empezando poquito a poco en este canal a ver todo tipo de música y género, como se puede decir. Bueno, aquí se termina, espero que les haya gustado el vídeo. A ver, vamos a ver en qué termina, en la ovación, que están felices y contentos de haber disfrutado de esa velada. Yo creo que es un restaurante, como se ve, pero donde ellos han interpretado buenamente la canción de las Vírgenes del Sol. Los artistas de tus artistas de los artistas de los artistas que están en el día siguiente. y en la gente que se ha convertido en un país de la gente, y en el país de los países, y en el país. Y en el país, el país de la gente, el país de la gente, es que no hay nada que ver, No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.